La hija de la periodista sigue subiendo la temperatura de las redes sociales Alexa de Llanos, hija de Mirka de Llanos, foto, Alexa de Llanos, Instagram Alexa de Llanos es una de las mujeres más sensuales en Instagram y sube la temperatura con sus ardientes imágenes. No hay día que pase que la hija de la periodista Mirka de Llanos no suba una candente foto en donde presume su anatomía sin dejar algo a la imaginación. Esta semana la joven volvió a incendiar las redes con una nueva publicación. A pesar de que en esta imagen está más tapadita que de costumbre, su atuendo estaba tan marcado a su cuerpo que delineó a la perfección todas sus curvas. Alexa fue captada y hasta al pie de los escalones de un jet privado luciendo ropa para hacer ejercicio e impactó a todos sus seguidores. Los fans de la modelo no se esperaron a opinar. ¡Wow! ¡Qué hermosa dama! escribió un admirador. ¡Todo te queda bien! expresó otro seguidor. ¡Qué belleza de mujer! igualita que su mamá de hermosas, también se pudo leer entre los mensajes. Aunque no todos los comentarios fueron buenos y también tuvo haters. ¡Qué horror de cuerpo! ¿En qué momento se convirtió en esto? ¿Por qué la madre que anda dando sermones a todo el mundo no hace algo por la hija? comentó un usuario. ¡Qué vergüenza para su mamá! ¡Su mamá tan linda! Esta debería operarse del cerebro, fue otro de las críticas negativas. ¡Suscríbete al canal!